El concejal José Aguilante señaló que dentro de los próximos días el Teatro Municipal cerrará temporalmente sus puertas para efectuar trabajos de reparación en la estructura y en el sistema acústico. El Teatro Municipal va a cerrar sus puertas nuevamente luego de que se cumpla con dos presentaciones que han sido requeridas por parte de la Fundación Jorge Charp Corona y que están en marco de las semanas del Jazz acá en Magallanes. Esas van a ser las últimas presentaciones y yo creo que estaría siendo cerrado entre el 18 y el 19 del mes de febrero hasta el día 1 de junio, lo que va a significar entonces que van a haber aproximadamente poco más de tres meses para realizar las reparaciones. Trabajos que perdurarán por aproximadamente tres meses y que ejecutará la constructora Bravo e Izquierdo. La garantía es de 370 millones de pesos que financia las reparaciones y en el caso del sistema acústico se realizará una licitación. Lo que uno pretende es que efectivamente haya una fiscalización más estricta de parte del Departamento de Obras de la Municipalidad con la finalidad de que se puedan hacer las reparaciones. Por un lado, que es la razón por la cual se va a cerrar el Teatro Municipal para repararlo que eventualmente pudiera estar deteriorado y lo segundo es también para hacer un llamado a licitación para proveer al Teatro Municipal de un sistema de audio acústico que no tiene en este momento y que ha debido entrar también en una fase de arrendamiento y es lo que implicaría también una revisión exhaustiva al sistema de la cabina de sonido que se encuentra herméticamente sellada y que la verdad nos permite tener una referencia entre lo que ocurre en el escenario con lo que está controlando la persona que está operando el sistema de sonido. El Edil señaló que el teatro presenta gritas en las paredes, los pisos vibran y crujen, los baños no cuentan con una instalación adecuada y las cornisas son de Plumavit, cosa que el Edil enfatiza que es producto de la prisa que tomó la administración anterior para la inauguración del Teatro Municipal José Borro.